Retomamos los concursos docentes suspendidos durante 14 años. En los años 23, 2023 y 2024, se asignaron miles de plazas en propiedad a profesores que cumplían con los requisitos. Hemos contratado miles de profesores otorgándoles aumentos salariales. La matrícula gratis, con más de 700 millones anuales de lempiras, aseguramos de manera gratuita la educación y con esto poder eliminar la barrera al ingreso escolar. Cerca de 1.2 millones de estudiantes reciben su merienda en las escuelas para mejorar la salud nutricional y aumentar sus incentivos a asistir diariamente a las escuelas y a clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!